El boxeo sin duda es un arte, pero tan fácil como decir, el arte de pegar y que no te peguen. Suena muy sencillo, pero no lo es. Yo creo que es el deporte que más se asemeja a la vida. Nadie pega más duro que la vida. El boxeo está latente y presente cada día. Cada día hablo de boxeo, cada día entreno al boxeo. Yo, como siempre digo, los boxeadores nunca nos retiramos, siempre somos boxeadores. Soy Sergio Estuga Romero y el boxeo es mi vida. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!